te vas a quemar si bueno me gusta jugar con fuego y mi waifu lo sabe ok porque no han llegado todos todavía que no han regresado o sea no fueron por botanas literalmente se lanzaron al oxxo verdad llegaron fueron corriendo al oxxo de volada una bolsa de chetos y un sprite que ya va a empezar este cabrón ok muy bien no importa hacemos tiempo los esperamos no pasa nada de todas maneras tengo que iniciar el juego tengo que arreglar esto en el en el ops así que que no pan del cúnico ahorita debe de salir y dicho y hecho muy bien ahora aquí si no sé cuánto queda de juego realmente aquí ignoro y desconozco cuánto falta pero vamos a averiguarlo juntos no creo que si hace falta un buen cacho porque me falta una transformación todavía 5 horas con 55 minutos de juego 2 4 6 en streams de 2 horas yo creo que sí ok necesito ser esta cosa ok entra estado y luego hay que cambiar de espada otra vez todo para entrar a este lugar muy bien el palacio del cielo muy bien creo que más defensa me da porque que eso es lo que necesito que 120 defensa nice un día como hoy pero de hace 31 años por si no se sentían lo suficientemente vejetes llegó el primer juego de bomberman al family disc system que usted no está para hacerlo ni yo para contarlo pero es la versión del nintendo del mes en los japones la concha de que sí que recuerdan de bomberman yo recuerdo haberlo jugado en casa de un cuate cuando era niño y este tengo muy buenos 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 recuerdos de bomberman creo que hasta la secundaria permiso permiso gracias tengo que pasar que amable ok aquí tiene que ser ok ratón pérez toda la defensa que me puedan dar jodidas nubes las odio con o mayúscula aquí recuerdo que aquí hay exactamente un pasadizo secreto le gusta este vato o sea este nivel es imperdonable aquí vas a recibir madrazos pero de ley no me coño de la madre como que 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 injusto es el nivel esa es la palabra que estaba buscando injusto no 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 explosiones recuerdos de vietnam yo jugaba una ronda bomberman de la secundaria con mis amigos yo también teníamos en frente de mi secundaria había un cibercafé que se llamaba servicom 2000 y este hay un streamer que a veces les recomiendo visitar que de repente les mando no de cuando se termine el mío y los mando para allá se llama big l big l games y él era con quien jugaba luego en los roms de super bomberman del super nintendo y en el en el cibercafé afuera de la secundaria donde estudiábamos a ver eso no tuvo la decencia de darme un corazón que agradable sujeto 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 5 1 4 1 4 1 4 1 5 el bomberman de el super bomberman r online para nintendo este para switch porque va a ser gratis hasta donde mi ignorancia recuerda y este y va a ser un battle royale de bomberman van a ser de a 60 hasta todos los bomberman en multijugador son padres reales no pero pero este en específico va a ser de 64 jugadores a la vez así que podemos esperar buenas noticias de y unas buenas rompidas de de bombas hoy salió ileso ok a ver aquí es donde se pone feo de aquí es donde no paso veamos si el juego se pone agradable y no se pone tan marrano ahora au au que chingos por voltear a ver el chat ya no vi el madrazo ahora vas a romper el bombúsculo abierto me estás alboreando lunita aquí es donde se pone fea la cosa será que por primera vez voy a poder pasar de hoy con todo fuck con todo y no 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 atrevas hasta una poción me dieron wow uf uf disculpe usted que esto no es agradable esto no está chido esto no está bien no me gustan esos cuartos creo que está saliendo ok ya entendí oh no me espanten así no me espanten así pensé que había un caminito escondido ahí abajo pero no de ahí que no ok esto no va a ser agradable Sí, claro Sube, sube No, no, no me hagas esto Ok, ok Si es posible, es posible Nunca había llegado tan lejos en este nivel Y sí, me va a dar coraje morir Bajo la única y solemne idea de que Que ya llegué muy lejos Y en el instante en el que muera Qué chingados Esto tiene cara de que es el último Pulse del juego Sonó al bull, ¿verdad? A mí me huele a que me está albureando Ok, muy bien Bueno, que sea lo que el cosmos diga Dos corazones y medio ¿Qué tengo? Siete flamas, una flecha, un rayo Y una poción Ok, ok Creo que podemos hacer algo al respecto con esto En mil novecientos noventa y Algo Ok, 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 ok Muy bien, amigo, muy bien Así va a ser Así nos vamos a llevar Así nos vamos a llevar Vuela, pendejo, vuela Ni siquiera sé que chingos Me tengo que pegar Ok Es a la cabeza Es a la panza Ay, güey, ya me mató Bájate del banquito Bájate del banquito No importa cuántas guacarés Igual te va a llevar la chingada Ven acá Mother Hijo de su madre Me alcanzó a disparar Antes de que yo le viera la puñalada Bájate del banquito No, no llegué tan lejos Solo para que Come on No me vas a matar No me vas a matar Llegué tan... Ya me mató No, no te creo No es posible Esto es... All right, bitch Solo no me dejen en la aldea Lo... Eso fue afortunado Ok, el secreto está en No morir En el camino al jefe Llegar con la mayor cantidad de vida posible Al jefe Y obviamente y por supuesto Llegar, ¿no? De entrada Está potente No, no, pero no está tan más difícil Que el del castillo Del castillo de pagoda En serio, ¿estás pidiendo clemencia Un juego de 19... Verdad que sí ¿Sabes qué pasa? Que inmediatamente después De que pido clemencia Un juego de 1989 Me miro a mí mismo En el reflejo de mi monitor Y digo En serio, güey En serio Realmente Pareces nuevo, chavo Pareces nuevo Ah, ¿qué dijiste? Ya le di Hay partes donde no puedes evitar Que te golpen Algo así Más o menos Creo que voy a atribuir Esa derrota A que no me equipee El escudo Que debía haberme esquipado Esquipado Equipado Ustedes saben de lo que hablo En mi corazón es Esto va a ser muy incómodo Ah, ahí te ves, pendejo Permiso Permiso Voy pasando Solo peganle con este nivel de suelo No trates de caminar en el aire Lleva más de una poción De ser posible El problema es que las pociones No elijo llevarlas yo Si me caen Las llevo Si no me caen Pues ya valió madre Porque entonces no las puedo llevar Ah Prévete Ok, creo que salí bien librado de ahí Si solo perdí dos corazones Pudo ser peor Eso es lo que quiero decir Ok, muy bien Dos corazones salieron de ahí Y ya tengo una poción Probablemente sea Sea posible Tal vez esté a nuestro alcance El final del juego hoy No voy a prometer nada No usaste tus ítems Ah, malita sea Es verdad Ok ¿Qué te da más defensa? 90 40 115 Ok Este Uno 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 Tres Cuatro Ese yo creo que vamos a poner Odio estas cosas Odio estas cosas Uno, dos, tres, cuatro Mudro Mudro Ah, dudé de mí Ok Ok, solo perdí un corazón en esa sección Muy bien Supongo que es aceptable Ah, maldita sea Ah, mon Ah, ok El escudo, el escudo Sí, sí, sí El escudo Tranquilos, tranquilos 125 de defensa Es lo más que puede apelar Ah, lo intentaste, amiguito Lo intentaste Ah, fuck Eso, eso Corazón es vida Dineros El Ninja Gaiden Si está en el Nintendo Switch Online Ya no tienes excusa Para no jugarlo en el stream Siempre hay excusa Para no jugar un Ninja Gaiden En el stream Ok Yo puedo pasar esta parte Sin que me lastimen Yo sé que puedo Yes Ok, muy bien Viene otra parte Bien marrana Que es esta Vamos a ver si Salgo bien librado Uno de estos changos Me dio una poción La vez pasada Vamos Yo sé que ustedes son Agradables Puerquitos Que me van a dar otra poción ¿Verdad? Mi madre Cuando juego otro Seda La voy a pegar Doblemente fuerte A ganar por eso Ok, muy bien Esta parte es una bitch Pero yo creo que es posible Ay, come on ¿Por qué me quitan tanta vida Estas madres? Ah, me bajan un buen Ah No, no, no Esas bolas de fuego Me dasen Como corazón y pelos De daños Ok, muy bien Parece que es el destino El tener que llegar Con tan poca vida Al 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 PERS Muy bien Muy bien jugado Gracias Oh, los corazones Me dan solo medio corazón Bien Por aquí me caigo Uf, uf, uf Ok, ok, ok Ya, casi Ya, casi Ven acá, amiguito Uf, casi me das Esas cosas no me hacían Tanto daño antes Porque ahora Pegan con tantas Ganas Ah, uf Ah Ok Uuuh Ok Creo que llegué Con la misma vida Que tenía En el pasado Pero Ok, ok 185 de ataque Escudo 60 de defensa 120 de defensa Ok, muy bien El mejor equipo No tengo la gran vida Pero Muy bien Que sea lo que tenga que ser Bueno Es round Round Ah Oh En serio O sea El bastardo Literalmente Empezó la batalla Salió justo Debajo de mí Otra vez Oh Perra Ah Sabía que ibas a salir Ah Bitch Esa cosa no le hace Nada de daño Ah Come on Como spamea Este wey Las flamas Ah Ok, ok Ven acá Ven acá Que morral No le calcule bien No Ah Come on Alcánzalo Alcánzalo No lo alcanzó Tu madre Estás bien muerto Papá Ya estás bien muerto Ya ¿Qué le haces al chiste? Órale Déjate venir Fuck you ¿Qué clase de castelvania ¿Qué clase de castelvania es esto? Perdón Ah ¿Qué? Ah Oh Ok Ok Oye, si es cierto, estaba jugando El Kilby en el NES Classic de Switch Y no me di cuenta Que Si estaba o no El Ninja Gaiden Te recuerdo que es un vampiro Como cuando le ganas al jefe Y se empieza a llenar otra vez la barra Espera, yo no estoy moviendo nada ¿Qué está pasando? El juego está jugando por su cuenta Eso amigo, voy con la enferma Oh, esa puerta no estaba Si estaba, no, esa puerta no estaba ahí El viaje Largo y repleto de batallas Ha terminado por fin Las historias de tus hazañas Valientes y heroicas Siguiente página Pasarán de generación en generación Durante toda la eternidad Buenas noches Valiente guerrero Que la fuerza te acompañe Buenas noches Monsterland Que te den por el orto Ok, muy bien Supongo que Y eso fue Wonder Boy Y en los créditos tenemos al hombre humano Al hombre lagarto Al hombre ratón Al hombre piraña Seguramente el hombre león también Y al hombre halcón Águila, ave, pájaro En peligro de extinción No lo sé Y Este Para hacer de los juegos Que Es un muy buen remake Del original ¿Puedo ver esto En la versión clásica? No, no puedo Desarrollado por Lizard Cube Y publicado por Dotemu Oh, he estado escribiendo Dotemu Mal todo este tiempo Bueno, no importa Este Casting Con los errores de ortografía De 1989 original Ok, muy bien Fiery Octopus Es una muy buena representación Del juego de 1989 Definitivamente Este Mira, el arte Lo hizo Ben Fiquet Ese morro Omar Korn No, estos son Estos son los créditos De la gente nueva Que trabajó en el remake Pero con la foto De cómo se veían Cuando tenían 1989 O sea, este Sebastián Ronce De tecnología Cuando se veía De morro Cuando jugó el juego En 1989 Nada más Este Gracias, waifu Por mis Oh, mis cien estrellitas Felicidades Gracias, Vitamilla Arte de Hiromi Kurihara Muy bien El juego es Una muy buena representación De su versión de 1989 Pero obviamente Hecha Desde ceros Prácticamente Al menos Gráfica y musicalmente El juego está hecho Muy bien Está hecho Desde sus cimientos Está muy padre Que puedas Cambiar con un Con el presionar De un botón La música Y el arte gráfico Ese es Ese es Un muy buen detalle Es un gran detalle Me recuerda Lo que hicieron Con los ojos De Halo Y en general Este Si lo comparamos Con otros juegos De la época Como Ninja Gaiden Como bien dice El buen Y Dio Este Este es bastante Digerible Es bastante Digerible Es posible De pasar Realmente El factor De dificultad Se resuelve Farmeando un poco Y obviamente Con prueba y error Mientras más Circules Por una sección Complicada Del juego Pues vas a aprenderte Donde están Las trampas Donde están Los enemigos Que hace Cada enemigo Y va a ser Más suficiente Con Ninja Gaiden No es así Ninja Gaiden Es injusto Y está diseñado Para que te arranques El cabello del coraje Pero De cierta manera Hay peores Es lo que quiero decir Eso es muy buen juego Definitivamente Se merece un lugar En la galería De En su biblioteca De juegos En sus galerías Este Me gustó mucho No me acuerdo Si lo compré De lanzamiento Cuando llegó A Steam Y nunca lo jugué Hasta apenas En los streams Siempre lo tuve ahí Empolvándose Pero Creo que ya era Justo necesario De Darle una Una oportunidad El que sigue Curse What? El que sigue Es Curse Town Creo Y también tiene remake Ah pues Sería bueno buscarlo Para ver si es Es posible De conseguir Y este Y tal vez Si llega a caer En la ruleta Pues voten Para ver si lo jugamos Es un muy buen juego Definitivamente Vale la pena Digo Estaría bien Agarrarlo en oferta En sí Pero Si tienen la oportunidad De probarlo Está bonito Está chido Es de esos juegos Que cuando logras Resolver un problema Después de atorarte Te da esa sensación De Satisfacción Gracias Puedes seguir explorando En forma de humano De nada No de nada En serio Porque si pagué Por este juego Y está bien El juego No está nada mal Definitivamente Si tienen la curiosidad De cómo eran los juegos Plataformeros En 1900 Al finales de los 80 Principios de los 90 Pero con un arte gráfico Visual A mano Y más actual Y música Igual Más de este lado Del charco Pues Definitivamente Wonder Boy Es una muy buena Oportunidad Ahora Aquí se llama Wonder Boy The Dragon's Trap Pero en realidad Es un remake Del Wonder Boy 3 Original O sea Este fue el tercero En la línea original Y este Vamos a ver Qué hace Qué hago de humano Se puede agachar Es todo lo que puede hacer El humano Que no hacen Los demás animales Agacharse Hermoso También es el más poderoso 255 De daño En serio Todo lo que sabe hacer Solamente puede agacharse Es su habilidad La habilidad especial Del humano Es literalmente Agacharse El lagarto Escupe fuego El ratón Puede trepar paredes Este wey Puede nadar Este wey Puede romper bloques Y Es el que tiene Mejor defensa Y mejor ataque Y este puede volar Pero este Su super poder La habilidad Desarrollada Del ser humano Es Agacharse Qué tal Si a los otros Les duele El lumbago Bueno Quién sabe Podría ser Aún así El diseño Del juego Está muy bonito El arte Está muy En su punto Definitivamente Creo que es Su fuerte Más fuerte ¿No? El gráfico Original Me mata la vista Y no te culpo Pero bueno Así era como Se disfrutaba El juego En 1989 Entonces realmente No podemos Quedamos mucho Y sonaba así Es un buen juego Técnicamente Lo pasamos En menos de 7 horas Y eso porque O sea Muchas de las partes Del juego Particularmente En los dos últimos niveles El castillo pagoda El underground Y el castillo en el cielo Son los más Difíciles y complicados Porque obviamente Son los últimos Y son los que requieren De más intentos Ningún jefe Me la hizo de jabón Excepto esos dos Técnicamente Así que Ni siquiera el barco pirata Que es el penúltimo nivel Realmente Me la hizo tanto de jamón Pero Es un muy buen juego A grandes rasgos Y en general No está mal ¿Ok? Pasable De nuevo Si lo encuentran en oferta Definitivamente recomendable Les decía que un día Como hoy Pero de hace 27 años En 1994 Llegó Final Fantasy 3 Al Super Famicom Eso se traduce Que es el juego Que llegó Y nos mintió a todos Diciendo que era Final Fantasy 6 Cuando llegó al Super Nintendo En América Mentira Era el 3 Pero bueno Es uno de los Final Fantasy Más chidos que he jugado Y creo que De la saga completa Es mi Final Fantasy Favorito Es hermoso El Pixel original Edición Google Attack No Este es Steam Este lo tengo en Steam Este lo compré yo De lanzamiento Si mal no recuerdo Waifu ¿Vas a hacer stream A todo esto? Mi favorito También es el 6 El 6 sigue teniendo La mejor historia De toda la saga Creo que sí Es debatible Pero sí De hecho fue el primer Final Fantasy Que jugué también Y este La historia fue la que más Me enganchó Creo que la compararía Mucho con los juegos De Lufia Pero Creo que los de Lufia La historia es mejor Sin embargo En general Dentro de los juegos De Final Fantasy El 6 es mi favorito El 3 en Japón 6 en América Pero no es mi juego favorito De los RPG De hecho es de mis Los Final Fantasy Son de mis juegos Menos favoritos De los RPG ¿Y el podcast? No sé De hecho Buena pregunta Si va a haber Pixelbar hoy Te mentiría El sistema más avanzado Es el del X Y el más técnico En jugarse Se pelean mucho El 7 y el 8 Yo creo que por el tema De los Orbes De las pelotitas Esas y la madre Ok Muy bien ¡Gracias!